Bueno, mami Joana, ha llegado la hora de tu cita. ¿Sabes cómo voy? Ay, qué guapísima. Estoy toda una diosa. Ahora mis cita, no te vayas dejando lleno. Lo bueno es que la tienen arreglada para que mi hermana la venga a ver, se la venga llevando de una vez. Tengo que irme antes que se levante, ¿no? Mira ya mi plan que tengo hecho de hace una semana atrás. Ahora sí, mami Joana, mírate bien para que nos vamos. Ya. Te llamamos. Mami Joana, me bajas así guapa. ¿Y tú qué haces aquí? Ya no, tú no estás dormida. Ahora ya levantate de ahí. Yo no estaba dormida, yo estaba vigilando. ¿Qué? Estaba vigilándote. Estaba vigilándote de ahí. Vamos, vamos. Vamos para dejarte de mi hermana porque yo me tengo ahí. A ver, te la vas. No, mentira, te vas a ir en una fila. Oye, tú eres loca, Llena. No, de verdad. Esa mentirosa. Yo no voy a dejar salir de ahí. O sea, me dé dinero. Yo no, yo, ay, yo no voy a traicionar a mi papá. Ay, Dios, 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 Dios. Ya son las ocho y media y se me bañan así. Está llena, está llena. Está llena, está llena. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame. Uy, yo no sé por qué Llena es chismosa. Me daña todo, todo, todo. Dios mío. Y usted para donde iba él y la puerta estaba abierta. ¿Dónde iba ella? A una cita ella la escuché. ¿Dónde iba ella? A el trabajo o a una cita. Dime. Llena, vos querés así chismosa, Llena. Yo voy a dejar mi trabajo. Llena, ¿qué te pasa? Tú no vas a ir de ningún trabajo. Usted te vas a ir a la cita. Oye, ¿qué? A la cita. Oye, yo, ¿no? Ya, pues, la cita de trabajo, pues, Llena. Es cita de trabajo o es cita. Tú, tú, tú no te vas a ir de ningún trabajo y yo no te voy a ir a salir de ahí ni un pedacito. Y si eres de ahí, no te vas. Oye, ¿qué te...? ¿Aquí no te vas? Señora, ¿ahí no te vas? ¿Aquí no te vas? ¿Aquí no te vas? ¿Aquí no te vas? ¿Aquí no te vas a ir a ningún lado? Llena, Llena, Llena. Usted, ¿ahí no te vas? Pues, eh, porque me engañó. Yo le escuché todo. No, no, no. No, usted no se va de ahí. Pues, eh, yo, yo, eh. Así que. Y usted no se va. Y él, ¿ahora? Pues, todo el mes de año y no te vas a ir a ningún lado. No. Yo ya le dije. Yo ya le dije. Y ahí no se va. Ahí se era, eh. Ahí se era. Y yo estoy vigilando a las tres. O sea, yo le estoy vigilando. O mi papá ya no va a jugar mal. Pues, eh, yo le voy a proteger a mi papá. No. No, señora. No, señora. Él no se va. Y ahí se era por el mes de año. Y no se va. No, 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 no se va. Ya no va a jugar. Vamos a mi papá con él, pues, ella es goñante. Y ahora, pues, que eres chismosa, Yana. Yo soy tu mamá, Yana. ¿Por qué voy a dejar así, Yana? No, 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 no. No se va a ir a ir. No se va a ir.